En efecto ya se cuenta con el resultado de la necropsia, esta nos dice de manera contundente que es una asfixia mecánica por ahorcamiento. Ya pasaron algunas semanas desde que se dio a conocer la triste noticia de la partida de Javier Ortiz. Ahora es la Fiscalía de Jalisco quien da el veredicto sobre qué fue lo que pasó. La familia del exintegrante de Garibaldi todavía no puede creer que él haya tomado la decisión de irse de este mundo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cariza en verdad tenía algo que ver? ¿Se pudo encontrar algo en el teléfono de Javier? A lo largo de todos estos días los hermanos de Javier han dado diferentes entrevistas en los cuales confirmaban que ellos no pueden creer que Javier haya tomado esa decisión. Pero ahora la Fiscalía de Jalisco dio a través de una rueda de prensa la siguiente información. En efecto ya se cuenta con el resultado de la necropsia, esta nos dice de manera contundente que es una asfixia mecánica por ahorcamiento. Es decir, se corroboran con los hallazgos preliminares que se tuvieron el día del levantamiento del cuerpo. Si en algún momento la familia de Javier encuentra alguna prueba de que él no tomó la decisión y que fue un tercero el culpable de la partida de Javier Ortiz, ellos tendrían que acudir a levantar una denuncia a la Fiscalía de Jalisco donde se abriría una nueva carpeta de investigación. Pero hasta el día de hoy esto no ha sucedido, probablemente porque la familia no ha encontrado nada. A través de una nueva entrevista, la hermana de Javier, Olga Ortiz, confirmó que de hecho Javier sí pudo finalizar el tema de la venta de su casa, pero que aún así él tenía muchos problemas económicos, de los cuales estaba preocupado. En esta entrevista Olga mencionó. Se venía a vivir a Colima conmigo, entonces aquí me había dicho, ¿qué ves ahí que podemos hacer? Búscale algo, le digo, pues si quieres regresar a ser dentista, vamos buscando para que pongas un consultorio. Estaba mortificado porque como pagó mucho, es que mi capital yo esperaba tener más, pero pues no se pudo. Entonces no sé, la verdad sí, creo que se le hizo polvo el capital. Acerca de la relación que tenía la familia con Carisa de León, la todavía esposa de Javier, Olga también dio algunos detalles, todo lo contrario a lo que muchos de nosotros esperábamos mencionando. Me han preguntado qué relación tenía yo con la señora y su familia, pues le digo cero, nada. Fuimos dos días a casa de Javier y de la señora a jugar baraja y es lo único, es lo único. Y sí, yo la conocí en el hospital cuando Javi estuvo internado por el accidente, pero él ya como que había terminado con esa relación, pero pues ella se acercó a querer verlo y ya después como que supimos que se había ido a vivir con esto. De igual manera tenemos que recordar que hace poco unas conversaciones en las cuales Javier platicaba con un amigo a través de WhatsApp salieron a la luz. En estas pudimos notar cómo Javier sí estaba pasando por una gran tristeza. Él también hablaba acerca de la situación de su casa y de la preocupación que sentía por su hijo Javi. Uno de los mensajes que se destaca dice lo siguiente, Esta es la peor hora del día cuando estoy solo en casa y tengo chance de pensar, así que ya me voy a la bici. Gracias de verdad hermano, te siento muy cerca. Y me da mucho gusto porque la última vez que viniste a la cena, te sentí muy lejos y me puse triste. Pero te entiendo, mi actitud no ayuda en nada. Pero ahora que regreses te prometo ser el de siempre. Supuestamente estas conversaciones son del año 2019 y desde entonces se podía ver que el actor lidiaba con una gran tristeza. En uno de los mensajes Javier escribió, En otra conversación se pudo ver cómo Javier le confesaba a su amigo que Carisa ya había sacado sus cosas de la casa. Y también contó que el banco puso a nombre de ambos la casa. Algo que le preocupaba bastante a Javier, ya que mencionó, El banco escrituró a nombre de los dos para protegerse. Y no hay nada que hacer, no me di cuenta. Carisa me manejó que firmaba como aval. Esto quiere decir que en su momento él no la podía vender. Por lo que Javier respondió, Lo sé hermano, estoy muy triste. En ese año, en el cumpleaños de su hijo Javier, el exintegrante de Garibaldi no le estaba pasando nada bien. Ya que tenía la duda de que en ese momento Carisa se lo prestara. O que al menos dejara que lo viera. Ya que en el mensaje escribió, Hoy cumpleaños Javi y no sé si Carisa me dejará verlo. Estamos en conflicto. Su amigo le respondió preguntándole que si acaso su esposa no lo dejaba verlo. A lo que Javier respondió, No, porque no quise pagar unas terapias que se me hacen una estupidez. Le dije que las pague ella, que yo prefiero llevarme con ese dinero al niño, al cine, a los parques, a los juegos. A pesar de que la fiscalía ya dio su veredicto, la familia de Javier Ortiz no está conforme, por lo que la investigación hasta este momento sigue abierta. Por eso, aquí en el muro de la fama vamos a recordar a Javier Ortiz. Vamos a poner aquí abajo en los comentarios cuál era tu canción favorita de Garibaldi. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.